Soy Mau, soy Andrés, le declaramos la guerra a la vida sedentaria. Creo que mi guerra personal al día de hoy es una guerra que tengo contra la zona del confort. El enfrentar eso, decirle todos los días a mi mente, vamos a hacer algo diferente hoy, para que la parte de mi mente que dice, estamos bien con las reglas, se calle, ¿no? Y entienda que ahora son otras reglas. La gente le tiene miedo a bajarse del taxi y decir, camino, no dimensiona las distancias. Creo que el deporte, y no solo el deporte, sino el moverse constantemente y utilizar el cuerpo, y a la larga va a tener un impacto global. Y se están abriendo las puertas a esa convivencia entre movibilidad alternativa y la movilidad obsoleta. ¿Cómo puedo estar en esta ciudad y cómo puedo vencer el tráfico? Y encontramos una manera increíble de hacerlo. ¡Suscríbete al canal! Hola, tiburones. Yo soy Andrés Vera. Y yo, Mauricio Ochoa. Y somos los fundadores de Chop Chop Bikes. Chop Chop quiere decir, muévete, deja la vida sedentaria. Nos enfocamos en millennials y centennials, que al igual que nosotros, buscaban un cambio, experiencias y estilo de vida. Con esta audiencia, nosotros hemos validado más de 500 productos. Escucharlos desde el principio nos ha dado información súper importante para entender nuestro mercado. Acompañamos a nuestra gente en una estrategia omnicanal de sitio web, más tiendas físicas y redes sociales, para que encuentren productos que los hagan sentir y ver increíbles. Esta estrategia la validamos primero hace casi cuatro años. Comenzamos vendiendo bicicletas y accesorios en una banqueta afuera de una barbería. Hoy en día, Chop Chop Bikes vende sus propios productos en sus propias tiendas. Hemos vendido al día de hoy 47 millones de pesos y la meta es de 80 millones de pesos para 2021. Estamos pidiendo el día de hoy 4 millones de pesos a cambio del 5% de participación. ¿Cuánto vendieron en el 2020? 28 millones. ¿Y este año cuánto esperan vender? 80 millones. ¿Por qué te vas a ir de 28 a 80? Prácticamente estamos haciendo un 3X. Nuestros fundamentos vienen de análisis históricos que hemos tenido en crecimiento. Por otro lado, nuestras tiendas al día de hoy ya venden un ticket promedio parecido entre ellas. Entonces, lo que estamos haciendo es replicar la misma estrategia en un mercado que en este momento está en crecimiento. Hoy en día, Chop Chop Bikes cuenta con activos para producir una cierta cantidad de bicicletas. La bicicleta eléctrica que trajimos al día de hoy es innovación 100% mexicana. Nos asociamos con una empresa aquí en México para desarrollar el sistema eléctrico, la geometría y toda la producción es hecha en México. ¿Es la negra? ¿Es esta? ¿Es eléctrica o asistida? Es pedaleo asistido. Ah, pedaleo asistido. Sí, adelante, por favor. A ver, pero de las ventas del año pasado, ¿cuánto fueron bicis mexicanas y cuánto bicis chinas? El 10% de las bicicletas que vendimos el año pasado, que fueron 2,700, más o menos 270 bicicletas nosotros las producimos. Ya las empezaron a hacer aquí. Exacto, sí. Ahí te voy, papá. Quita los pies, güey. Ya recién te la trajimos de tu estatura, Arturo. No, sí está la estatura. Lo que pasa es que están los huecos muy chiquitos para pasar. Súper. Ahí voy, ahí voy. Venga. Ay, papi. Pero no le puedo poner el pedaleo asistido. La eléctrica es esta de acá. Si quieres, vamos con esta. De hecho, Arturo, este sistema eléctrico en el cual trabajamos se puede adecuar a casi todas nuestras bicis. Entonces, ese es un producto extra que va a cumplir con cierto objetivo en el mercado. Lo que ustedes producen es el marco, ¿verdad? Supongo que lo que es frenos y todo son de terceros. Marcos, tú que eres emprendedor y amante de la innovación, te trajimos justamente la bicicleta eléctrica. ¿La quieres probar, Marcos? Sí, con todo gusto. No te nos vas a caer, compadre. Llevo como 30 años que no ando en bici. La vamos a poner en el modo de asistencia más bajo por la cuestión de la velocidad. Tú puedes controlar el nivel. Puedes ir subiendo la asistencia, todo dependerá de qué tan rápido quieras ir en el set. Ya, ya, la probé. No, no te puedes bajar para las vueltas, el chiste. Ya probé. Ya probé. Ya probé una rectita de tres metros. Bien, bien. Oigan, ¿cuánto cuesta la bici de pedaleo asistido? Ya quieres una. ¿Cuál es su costo? No, no tengo una. La bicicleta de pedaleo asistido tiene un precio de venta al público de 19 mil pesos 800, lo cual hace una de las bicicletas más competitivas en el mercado. ¿Qué margen tienen bruto y qué margen tienen neto del año pasado y cuál esperan este año? Ok, el año pasado cerramos con un margen bruto del 53%, menos contribuciones al margen bruto y demás y la operación, llegamos a un margen neto del 20%. Oye, ¿cuántas tiendas tienen ahorita? Tenemos cuatro tiendas en la Ciudad de México en puntos muy estratégicos y de alta afluencia de gente. Vendemos también en e-commerce y en marketplaces. Déjame desglosarte lo digital. ¿Cuánto es en tu propia página y cuánto es en el marketplace? La mitad de las ventas es en nuestra página y el resto es con una estrategia de, digamos, chats que terminan en una venta que están apoyando al e-commerce. Como tal, marketplaces nos ayuda a posicionarnos. Sin embargo, desde el día que empezamos Chop Chop Bikes hasta hoy, hemos tenido problemas enfrentando la demanda que hemos tenido. ¿Cuántos clientes tienes en tu base de datos de e-mail de clientes que ya te compraron algo? Clientes, 8,500. Base en newsletter, arriba de 50,000 personas. Y en total, nuestra audiencia es de más de 120,000 personas contando redes sociales. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y estamos más orgullosos del equipo de trabajo que tenemos, que nos ayuda a, pues bueno. ¿Por qué compraría yo mi bici con ustedes en vez que con muchas de las marcas que hoy ya son más conocidas? Básicamente, nuestros precios están entre un 15 y un 20% abajo de la competencia. Además de que nuestra estrategia de colocación en el mercado es excelente porque nosotros la diseñamos y la hacemos. Es una visión que hemos tenido de hacerlo aquí en México y dejar un legado. O sea, ustedes se ven soñadores. Sí nos vemos como soñadores. Realmente, cuando nosotros empezamos a andar en bicicleta no era cool. Y nos encanta que más gente, por la razón que sea, se esté sumando a este sueño. Y definitivamente, vamos a abrir Chop Chop Bikes en otros países. Y sí, para eso necesitamos producir en México. ¿Son socios 50-50? Mau y yo controlamos el 75% de la sociedad. ¿Quién tiene el otro 25? Tres socios. ¿Y ustedes qué porcentaje tiene cada quien? 39 y 35. ¿Para qué quieren el dinero? Le está yendo muy bien. No venimos al día de hoy a conseguir dinero. Venimos a conseguir dinero inteligente. Nos interesa tener a un Shark de nuestro lado porque los retos en adelante y la experiencia es increíble y nos gustaría compartirla con alguien que tiene muchísima experiencia. ¿Qué creen o qué tienen ustedes para aportar a nuestro negocio? Les voy a decir, me encantaron ustedes, me encantó el negocio, pero estoy fuera. No sé de retail y siento que esto no es algo en línea. Yo creo que ustedes van a crecer con tiendas físicas, pero creo que no les puedo agregar tanto valor. Creo que si vendieron 28 millones de pesos el año pasado y se van a vender 80, solos, sin capital externo, simplemente con la reinversión, están en el peor momento para tener un socio para ustedes. Porque no necesitan el dinero urgentemente para algo, no. Están con sus flujos solos. Es un negocio muy sano, muy bueno. O sea, ¿estás fuera? No sé, quiero ver. Mi problema es el mismo problema que tienes tú, Deborah. Yo de retail no sé nada. ¿Necesitaría a alguien experto en retail? Este, que se suba. O sea, yo. Por ejemplo. Mira, como tú eres experto en retail y no me gusta pedalear bicicletas ajenas, felicidades como emprendedores son un ejemplo para cualquier mexicano. Yo estoy fuera. Gracias, Rodrigo. Arturo, Mauricio. De hacer una propuesta, ¿me daría pena hacérselas muy alta? A mí no me da pena. Te voy a decir, en un negocio dices lo que piensas. Si las dos partes ganan, se cierra el negocio. Si una piensa que está perdiendo, no se cierra y ya. Entonces, a mí no me da pena. Yo sí les voy a hacer una oferta después de escuchar a Mau. Pero sí es una oferta agresiva porque creo, de verdad, que su evaluación es muy alta. No, dale, dale, adelante. Mira, simplemente platicamos, Marcus y yo, y es la evaluación que nos parece correcta. Les daríamos los cuatro millones por el 20% de la empresa. Mauricio, yo les hubiera dicho por el 30%. Es que si no les gusta, te dicen que no. Así son los negocios. Fuego por el 30, entonces. O sea, lo que te estoy diciendo es, hoy cerramos los cuatro millones, dos de Marcus y dos míos, por el 20, 10 y 10. Si al final de este año 2021 vendieron 80 millones de pesos, nosotros te vendemos dos y medio y dos y medio, o sea, 5% para quedarnos con el 15 solamente al precio que te vamos a pagar hoy. Si le tienen fe que realmente van a llegar, no tomen la oferta. Si tienen dudas de que sí van a llegar y ven riesgos, tómenla. Nosotros lo más que podemos vender, y esto es una plática que tuvimos anteriormente y junto con los socios, es el 10% de la empresa a una evaluación de 6 millones de pesos. ¿De 6 millones? O sea, por una inversión de 6. ¿De 60 millones de pesos a una inversión de 6 millones? Por el 10. ¿No? No, no, si no, todos los inversiones, los cuatro. Salió una idea ahorita. ¿Nos quedaríamos con el 10 nada más, Marcus y yo? O sea, nos das el 20 ahorita por los 4 millones. Si vendes los 80 que dices que vas a vender, nos devuelves los 4 y ya nada más nos quedamos con el 10. Es como si pidieras un crédito que lo tienes que pagar y además das un porcentaje de tu empresa. Pero sin intereses y la lana así. ¿Podrían subir el dinero que están invirtiendo? Pero yo tampoco. O sea, ¿a cambio de qué? A cambio del mismo porcentaje que están pidiendo. O sea, estaríamos cambiando la evaluación, que es la que creemos que es justa, ¿no? El tema de los dos es la evaluación. Ustedes a lo mejor creen que es justa, nosotros sentimos que está muy cara. Yo para hacerse más fácil me voy a salir. Estoy fuera. Creo que nuestra última oferta sería 5 millones de pesos por el 10% de la empresa. Si quieren el otro 10 como seguridad para que se logren las metas, les podemos ofrecer un compromiso que va del 90 al 100% y si cumplimos esas metas, les regresamos su dinero y solamente se quedan con el 10%. Yo no me muevo. Cuatro por el 20. Con esa opción de recomprar el 10. Lo volvamos a platicar, regresamos. Claro, claro. Es que no hay ningún cambio, güey. Sigue siendo la misma oferta ni nada. Y aparte, vamos echando un rostro, güey. Vamos a hacer esto. Tiburones, tenemos una respuesta. Tenemos una respuesta. La última oferta que les hice es la última que podemos respetar de acuerdo a la evaluación. Si están de acuerdo, vamos adelante. Y si no, se los agradezco muchísimo por este tiempo que tuvieron y esperamos verlos en las tiendas. Eres un tipazo. Nos mandaste a volar de una manera educada, muy bonita, muy decente. Nosotros a ti también. No, no, pero te lo digo de verdad. Nos los dijiste muy elegante. Les deseamos todo el éxito del mundo. 100%. A mí me gustaría que fuera la primera vez que alguien se va sin un trato y que les demos un aplauso, de verdad. Muy bien. Lo están haciendo muy bien, güey. Van muy bien. Suerte. Gracias. Gracias. Bye. Fue un placer venir a nadar con tiburones. Y agradecemos muchísimo esta oportunidad. El dinero realmente no es lo más importante, como bien lo dijeron ellos. Y, pues, bueno, la experiencia fue increíble. Y qué conflicto traigo aquí, güey. Su evaluación estaba alta, pero la verdad es que la nuestra era justa. No, y la entrada a esto es para el upside. Claro, pues, claro. No, 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 no.